vaya entonces va que si va lita usted es lita que vive también por acá usted viene de los chocos le pagó nada no que ya ves me dijo que le dije yo ahí dan fiado me dice y le dije yo mira anda pedí fiado pero te hace responsable de ir a pagarle y como la semana llega camarón se acuerda que yo choco me lo están cobrando si me dijo que no había pagado y que le habían dado una recordadita o sea yo le dije a ella que si va que yo le debo y le dije yo amante guaruta todavía te dije que te sea responsable bol le dije pero bueno este no tiene chocos de casualidad vaya 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 entonces usted lista la chocobananera podemos decir así vaya entonces usted vive y por donde vive roberto a roberto todo 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 tía roberto aquel día que no vamos a ir con la llena y la creo que la vimos ella va donde la cuca nació a lo tanto entonces donde no sea la melisa ahí va a estar viviendo martita ahorita ahí está viviendo ok entonces en qué tiempo fue cuando vamos en la en el en el tour de los sueños fue que fuimos a conocer ahí aunque por si alguien quiere al cumpleaños de roberto no nos mandamos para la tarjeta de las vitaminas para cuando la consulta médica la la consulta médica cuando usted me tiró lo que hace en la boca y que digo qué mal recuerdo entonces entonces este fue cuando andamos invitando a las personas para la brigada médica de los leones de antiguo cucatlán y lleguito cabal solito para dirigido en reportes de que del beso ya no me ha visto dígale este entonces el suscriptor lo está oyendo no nadie nada del suscriptor vaya entonces este entonces este en esos vídeos si alguien tiene la curiosidad de quién será lista o dónde vive martita hoy es ahí donde donde la jenny dijo de que cuando ella vivió con chilolo que andaba también de posada y le habían dado posada porque vivía la abuela chilolo verdad algo así la mamá o sea que usted familia chilolo también hermana hermana chilolo usted es decirle pues cuñi no son propios por parte de no pero se ven como hermano porque se quedaron juntos hermano de crianza ok este la yenis empezó loca hasta hoy jajajaja jajaja vaya entonces este entonces jenny vivió en el mismo lugar donde está viviendo ahorita martita porque no tiene donde vivir Entonces Lita Ha sido bastante Amable Bondadosa, dadivosa De buen corazón Que al ver la situación de Martita Ella dijo, aquí aunque sea En este cuartito Porque me acuerdo que era de lámina Toda podrida allá Era como un Bodeguita allá Como donde van los graneros y cosas así O gallinero Donde dijo la Jenny que había nacido Las cucas Gracias a nuestros amigos suscriptores Ese cuartito ha sido renovado Ya fue renovado Le digo que la Melissa estaba llorando Porque vi el video donde iban a desarmar Sí, la lámina Lo que se ha hecho básicamente es eso Renovar la lámina ¿La cambiaron por adobe? Por lámina siempre Se iba a hacer por adobe Los adobe se fueron comprados y todo Pero como comenzaron a murmurar tantos suscriptores Que por qué doble gasto Que por qué doble inversión Sí, porque si se logra la meta Que ya vamos a hablar más tarde Tienen que comprar más adobe Sí, lo que sucede es lo siguiente Que cuando se compran los adobes Todavía no se había abierto la cuenta Entonces pensamos que para que Martita Estuviera más confortable Y que la lámina es muy caliente Entonces unos suscriptores Dijeron que mejor de adobe Y mandaron el dinero Los adobes se compraron Pero ahí lo hemos dejado Para cuando se compre el lote Utilizar los adobes ahí Solo nada más se cambió la lámina Esto es lo que se ha hecho Ah, ok Entonces la mina nueva A ver Que no era mucho, verdad Porque era solo para Sí, sí, no era mucho Pero es que nuestros amigos suscriptores Que me dijeron Usted puede hacer uso de los recursos Lo hemos mandado Sin ninguna restricción Sin ninguna condición Pero como la gente que no colabora A veces es la que más No digan nada Es como que nosotros no supiéramos Pues sí, para qué tanta explicación Para si los que no ayudan Son los que más hablan Y los que ayudan Dicen Ustedes disponen Y ustedes saben lo que hacen Para que uno se complique Primero, primero Antes de todo Entonces Este Este ya a fútbol Me suena lo que está hablando Kevin Ah, pues sí Yo digo siempre comentario Entonces Entonces Continuando con la historia Entonces ya Martita temporalmente Está viviendo con Lita Sí, temporalmente Pero Para que Neftalí Tenga un mejor Estilo de vida Merecedero de un niño Y peor En las condiciones Que él está Que tal vez No Primero Dios que sí, ¿verdad? Pero médicamente No va a lograr caminar Yo soñé La semana pasada Que estaba caminando Le conté Martita ¿Gatea al niño? Tampoco eso, ¿verdad? Porque imagino que está De la No gatea Pero él con los bracitos Hace fuerza Por ponerse Como Digamos Se sostiene Con los bracitos Ajá, sí, sí, sí Y la hace el interés Bueno, entonces Este Neftalí Tiene casi dos años En mayo cumple De dos años Sí Entonces Tiene que llevarlo Al doctor A terapias O algo Al Bloom A consultas A chequeos Sí, a Funter A Funter También Ya está En el programa De Funter Que es una institución Supuestamente Sin fines de lucro Que son los que hacen La Teletón Si no me equivoco Ya lo he llevado Pero por parte de recursos Ha suspendido el tratamiento Ok Entonces, bueno Siguiendo con la historia Del canal El Salvador Start A petición de muchos Suscriptores Se abrió una cuenta De muchos Suscriptores ¿Verdad? Se abrió una cuenta En GoFundMe Que está abierta Para Martita Háblenos de la cuenta De Niñadina Quien la administra Quien la tiene Sí, ya vimos Que anda toda feia Hombre Vos No, pues gracias A mi amiga A mi amiga La Salvi ¿Cómo se llama ella? La Salvi ¿Salvi? Sí, así Así es El nick De ella Sí Pero, o sea Si sabes el nombre Pero obviamente Claro Vaya cabal Vaya Entonces, gracias a ella Que siempre nos ha brindado El apoyo La vez anterior Estaban pidiendo una cuenta Para Ingrid Ahí está la señorita Ingrid Conozcanla La presentamos ¿Ella? Sí, ella Hola Ingrid Hola Mucho gusto Pues sí ¿Y usted cómo se llama? Rocío Mucho gusto Pues sí Pueden ponerles el agua Entonces no tenía yo manera ¿Y se la pusieron usted? Sí Ah, y agradeció a los suscriptores También a Rocío Se la pusieron Ah, ok, ok También a Rocío Salud le pusieron ¡Huela! Es que los suscriptores Son tan bonitos Va usted Hay tantas personas Así como hay malas No malas Sino que malos comentarios También hay gente Que apoya sin condición Sin restricción Y que lo bueno Entonces La niña salve Yo le digo No hay yo cómo hacer No tengo quien me ayude A abrir la cuenta Yo no puedo Este Crearla Porque no soy ciudadana Son requisitos ¿Verdad? Sí De ser de Estados Unidos Tener un social Un número social de Estados Unidos Dirección de Estados Unidos Cuenta de Estados Unidos Todo allá Ella amablemente me ofreció ayuda Y amablemente me ofreció ayuda Para poder abrir la cuenta para Ingrid Entonces tenemos ya un récord con ella Es una persona muy confiable Una suscriptora que siempre ha apoyado Que siempre ha donado Entonces confío totalmente Plenamente en ella Y ella con los datos del esposo Nos ha abierto la cuenta Para Martita y Neftalín Así es que Ok Entonces Yansi nos ayuda ¿Verdad? La quiero mucho O sea Yansi y mi esposa Bueno, sí Te la calaste Así es Así es Sí, porque ella no creo ¿Para qué no vamos a dejar paz? Acabar Tiene toda su razón Tiene su ratito Entonces Vaya Yansi 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 Mi esposa Ella les ayudó A abrir la cuenta Porque ella no sabía O sea Su amiga Salvi No sabía cómo hacerla Nada más el nombre Y los datos Ajá Yansi la abrió Hace las transferencias Y todo Y bueno Tiene acceso y todo A la cuenta Yansi nos ayuda allí Con eso también Nos apoya Gracias para Yansi Vaya Entonces para los servidores Que puedan decir Bueno, pero esta cuenta Porque vamos a tratar De poner aquí En esta parte de aquí La cuenta GoFami ¿Verdad? Entonces Están acostumbrados a ver El nombre mío El nombre de Yansi Y decir Bueno, ellos ya los conocemos Y son de Bueno, algunos que dicen Que sí No nos quedamos con nada Obviamente es así Pero algunos otros Que siempre andan hablando ahí Entonces Podrán tener ahí La desconfianza Y decir Bueno, yo se aporto Allí con mi ayudita Puede ser que no vaya A parar A ellos Entonces Entonces Ustedes confían plenamente En ella Entonces no habría Ningún tipo de fraude Aparte que sabían Que en GoFami Por ahí he escuchado yo Que están metidos presas A personas que han hecho fraudes Ellos tienen Tienen muchas maneras Como reportar a una cuenta ¿Verdad? Y si la persona Va en el caso De la amiga suya Si ella hiciera algo Quien lleva a perder Es ella Entonces no cualquiera Exactamente Entonces Yo creo que Por buena voluntad Que ella Ha decidido Abrir la cuenta Por solidaridad Con ellos dos Entonces Ahí se puede Quitar cualquier desconfianza Que haya Porque pues si Ya explicaron ustedes Que una persona Conocida de confianza Y que no se atrevería A hacer algo así Y si acaso Pues yo creo que No, no, no O sea Yo digo Si acaso No es No es No es fácil Echarse una responsabilidad De esa Porque pues si Tiene el dinero Y toda la cosa Entonces es una gran ayuda Que está dando Le damos las gracias Saludos para mi amiga La Salvi De todos Saludos Salvi Amiga Entonces Entonces Vaya Está la cuenta GoFami La meta Cuanto es La hemos puesto Bajita Pero Se vale Como dice Chito Sobrepasarla Porque apenas Son 7 mil dólares 7 mil Es la Es la meta El derecho De agua Cuesta 342.85 Más los materiales Que hay que utilizar La tubería Y todo eso Más la pila Que hay que hacerle Lavadero Este Luz Y el derecho de luz Que anda por los 400 dólares Solo ahí son como Mil Digamos Mil 300 Mil 400 dólares Aparte No tiene un terreno Donde construir Hay que comprar el terreno Servicio sanitario También Es el servicio sanitario Agua Luz Baño Pila Y lavadero O sea Todo eso Hay que Vale Entonces Digamos Como 1500 1600 dólares O por ahí Más o menos Bueno Entonces No tiene un terreno Todavía Entonces Próximamente Antes de construirle Algo Para los dos Buscando un terreno Ahorita Porque alguien Nos había ofrecido Que nos iba a vender Un terreno Yo les había dicho A los suscriptores De quien se trataba Cuando yo le dije De Martita Pues definitivamente Me dijo Que ya no Entonces Ahorita Andamos buscando Opciones Nos han dado Una opción Ahorita Pero no todos Los suscriptores Están de acuerdo Por ciertos motivos Y todavía Seguimos No Nada Nada está escrito Todavía Digamos Andamos en bus Bueno Entonces Un terreno Acá más o menos De una tarea Anda por 3000 dólares Más o menos Aproximadamente Es que hemos visto Ahorita nos dijeron 3500 Y nos bajaban Pero En último minuto Dijeron que 3000 dólares Pero como digo Estamos evaluando todavía Vale Entonces Después del terreno Más todo lo que mencionaron Son como 4500 Solo en eso Y la idea Es construirles Una casita O un cuarto Lo que sea Entonces Por experiencia propia Así como la de Felipe Por ejemplo Que nosotros Ahí gracias A los suscriptores Ayudarán a construir La casa de Felipe Esa Una casa así como esa Anda por 4500 dólares Entonces tenemos 4500 Más 4500 Aproximadamente Una casa pequeña Son 9000 dólares Ustedes han puesto La meta de 7000 ¿Verdad? Entonces Pero se vale Sobrepasarla Como dicen Entonces vaya Como yo le comenté A mi hermana En el canal Sabor 4K Había muchos suscriptores Que llegaban a comentar Hagan una cuenta Para Martita Ayuden a Martita La hermana de Julito Que ella está pasando Yo no sabía De lo del niño La enfermedad Y nada de eso Entonces Había muchas personas Que pedían Que le ayudáramos También nuestra parte Entonces Ya que nos encontramos Aquí casualmente Nosotros veníamos Primero fuimos A otra ayuda ¿Verdad? Y no estaba el señor Luego fuimos A liberar aquello Luego hicimos Entrega de aquello Y ahora que veníamos Ya para la casa Porque tenemos Por ahí cosas que hacer Ensayos Y cosas así Nos topamos aquí Con mi hermana Dina Que si van a ver En el canal de ella En ese teléfono Van a ver Como salió corriendo Para lograr Un saludo De Nayeli Está enfermita Ahorita Está enfermita Y de Nano Entonces Y luego venía Martita también Con toda O sea Toda la banda De Starva Entonces Así fue como empezamos Acá Entrevistar a Martita Y conocer un poco La historia Entonces Ahora ¿Cómo vamos a ayudar Nosotros Nuestra parte Como el sabor 4K Es de la siguiente manera Es bien fácil La manera nuestra Como vamos a ayudar A Martita Es con estos videos Que hemos estado haciendo Para que ustedes Conozcan la historia De Martita No se puede abrir Una cuenta GoFundMe Ahorita Porque ya Primero Ya hay una cuenta Abierta Para ella Segundo Porque todavía A esta altura Todavía tenemos pendiente La cuenta De Richard Con la señora María Entonces Ya que ya está La cuenta GoFundMe Abierta para ella En la parte De aquí arriba Acá Vamos a poner El link De la cuenta Que ya está abierta Para que ustedes Suscriptores de El Salvador 4K Que desean Ayudar Aportar Para la hermana De Julito Vayan allí Le dan click Y ahí van a irse A la cuenta De ellos Van a ver Que ya van En 2440 Y está Bastante Estancadita Entonces Esto es lo que me preocupa Porque ahorita No alcanza Ni para el terrenito Ni para el otro A gastos de escrituración No te has tomado en cuenta Hay que pagar Gastos de escrituración Entonces Vaya 2440 Ahora Que es día 18 de febrero 19 19 Ah sí Feliz cumpleaños Para Emily Está comiendo años ¡Saludita Emily! Te mando un beso Aunque no es el camarón Entonces Sí Vaya Entonces Hoy 19 de febrero Estamos grabando Nuestros videos Van 2440 Recolectados A esta hora Y cuando estos videos Se suban En unos cuantos días Quizás como el 20 y algo De 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 febrero Esperamos que los suscriptores Vayan a la cuenta GoFoundMe Que va a aparecer Acá en la parte de arriba En esta esquinita Digamos Por los que van a ver En El Salvador Yo voy a subir Ya los videos Cuanto antes Entonces Por los amigos Pero lo que pasa Que vos lo vas a tener Allí en tu canal Si lo van a ver Ahí Ahí lo pueden ir A la cuenta Yo solo En ese teléfono Aquí Ustedes no pueden Como un comentario fijado Como un comentario fijado Un poquito por acá Ahí Usted mueve a la cámara Huebona Pues si Yo digo Como fijar Como fijar el comentario En la cuenta Como un link Para que parezca el link Digamos Para los que van a ver el video Y van a ver Que en el 4K Estaban a saber De qué se trata Lo que pasa Es que nosotros subimos 6 videos al día Ajá Entonces En qué video Quieren que los pongamos No sé En el video de la noche Ajá En todos de preferencia Pero el más normal De la noche Eso es lo que escriba Voz ahí Lo ponga En todos los videos Si Me ayuda Blanky con eso Vaya Entonces Entonces Pero bueno Cuando nosotros subamos Los videos Va a aparecer acá En la parte de arriba Aquí va a aparecer el link Y de esa manera Yo creo Como digo Ella tiene el link Allí en el canal de ella Entonces Los suscriptores De 4K Ven este video Antes En ese teléfono Que va a estar Mi cara hermosa Entonces Este Gracias Entonces Ahí van a ver También el link De la cuenta GoFami Sea un comentario Sea en la parte de arriba Nosotros lo ponemos Por ahí Es que así es Para que vean Que estoy señalando Allí Usted tiene que mover La cama Entonces Ahí van a ver Ustedes El link De la cuenta GoFami Si no Aquí abajo Aquí Si no Aquí abajo En los comentarios Ahí van a ver La cuenta GoFami De Martita De Martita También Si lo pone así Pero si lo pone así También Si esa empresa Sale abajo Entonces Entonces Ahí van a poder Ustedes Ir Y poder aportar Para Martita Como decía Había muchos Subcriptores Del sabor 4k Que nos pedían Hagan un video Martita Para que la ayuden Y aquí está Estos son Dos videos Que hemos hecho Con el propósito De ayudar A Martita Don Julito Ahí apoyo Para los suscriptores Del sabor 4k Pues ahí Que Ahí fue La única hermanita Que tenía Porque es la única Y pues Ahí me imagino Que se va a sentir mal También por Mi sobrino Que No Ya ha vivido Una vida Bastante sufrida Bastante sufrida Por toda la historia No se me da De Rosa de Guadalupe Dicen Porque ahí se llama Suscriptores Para hacer una telenovela Que tanto Hablan de esa Martita ¿Cuál es el rollo? Dicen Y le contesta a alguien Ay Ve al canal de Dinita Y ve la historia Porque no es nada La Rosa de Guadalupe Comparado con la historia Ajá Entonces Si ha tenido Una vida Bastante sufrida Y ahora Tiene la oportunidad De los suscriptores De echarle una mano Y la pones a dieta Y el que no va a hacer ejercicio Así va Se puede Si se puede Entonces Este Con que A pesar de las Comodidades De ellas De las dificultades Ah De las dificultades Bueno Bueno Entonces Este A través De estos videos Ustedes van a conocer La historia De Martita Y de Neftalí Ustedes saben Que hacemos Muchas ayudas sociales Y esta sería Otra Nada más Que los encargados No seríamos nosotros Sino que sería En el caso A mi hermana De De hacer llegar La ayuda A Martita Y a Neftalí Entonces Si cualquiera De los suscriptores Desean ayudar Ya saben Cómo hacerlo La única diferencia Va a ser Que la cuenta No está en nombre De mía Ni en nombre De Neftalí Pero está en nombre De ahí Ella la está administrando Pero ahí va a aparecer Otra persona Otro nombre ¿Verdad? Entonces Esa va a ser La única diferencia Pero al final Todo va a ser Para Martita Y para Neftalí Para un terreno Para una casa Y para todos los gastos Para todos los servicios Básicos Para que al final El beneficiado Sería Neftalí Porque A pesar de ser Un niño pequeño Tiene dificultades Y va a tener Tal Primero Dios Que no sea así Pero si acaso Va a tener Exactamente Con la ayuda De Dios Que es la fe Nuestra Que el niño Pueda caminar Algún día Y con la ayuda De los amigos Suscriptores También Que van a apoyar A Martita Para que el niño Pueda reanudir Las terapias Porque la verdad Las necesita Y nosotros Vemos que hay esperanza Porque él trata Con los bracitos Se recuesta Así en la cama Y él trata O sea Él hace Tiene como intención Pues pobrecito Hace el intento Por lo menos Así es Entonces Esa sería La historia De Martita Y Neftalí Para los escritores Como decía Que no lo conocían Es media hermana De Julito Una media hermana Que conoció Hace unos meses Y que Julito No la conocía ¿Verdad? Porque En el video Anterior Se contó La historia Porque yo tengo Digamos Un medio hermano También Solo por parte De mamá Yo lo quiero A mi hermano Lo super quiero Aunque nos agarramos A mordidas Antes ¿Verdad? 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 ¿Y él es medio? Mi hermano mayor ¿Y él es medio? ¿O es completo? Completo Para que vea Por si tenía dudas Ya ya dinita Ya no nos confió Ah vaya vaya No pero lo que quiero decir Que igual Se deben querer Igual No la diferencia De ellos De que se acaban De conocer En cambio Nosotros a Carlos Prácticamente Lo conocimos No nos creamos juntos Pero lo conocemos De pequeño En cambio La diferencia De ellos dos Es que al principio Quizá me imagino yo Que parte de Julito Ajá En parte de Julito Haber dicho Ey que Y este extraña Que raro Se siente Que raro Se siente Conocerse hasta hoy Mi hermana Son mi hermana Pero nos criamos Desde que Entonces Tiene otro hermano De parte de papá Ah verdad pues No sabíamos No sé Algónomo No sé El perro No está El ingeniero En automotriz ¿De dónde? ¿Aquí está en México? Él está en No me acuerdo Pero otro país O sea Pero es apobreño O es mexicano Pues su papá Estuvo trabajando En México bastante ¿Dónde nació Él? ¿Aquí o allá? No De acá De acá Es apobre Es hijo De una policía Ah No creen que nada Vas a ver Qué cosa Si era guapo Quizá lo iban a arrestar Y le dijo Mira no me arresté Y pues sí Vamos por ahí A perderse No le salieron algo Tuerto No pero fíjese que A él me parezco yo bastante A su hermano Físicamente Pero se quedó en Julio Bueno Entonces Esperamos la ayuda De los escritores De Sabor 4K Y los que habían comentado Que querían una cuenta Pues ahí está la cuenta Ya para Martita y Neftalí El que desea ayudar Pues lo puede hacer Ahí En la cuenta De ellos Para que ellos puedan tener Una casa digna Ella actualmente Actualmente Usted vive sola No tiene pareja Está sola Entonces Ella necesita La ayuda Es una madre soltera No tiene donde vivir No tiene muebles No tiene nada Me imagino Solo la ropa Me imagino Cuando se vino Se vino solo con la ropa Entonces Necesita De Ok Entonces necesita Mucha ayuda De parte De nosotros Los escritores Y de toda la persona Que desea ayudar Así es de que Esta sería La historia de Martita Julito Antes que vaya Terminar el video Su número de teléfono Por si alguien quiere Ayudarle también Directamente a usted No me lo puedo Hacer otra vez Que tonto Va Ven no me corta el video No me lo puedo Gracias